El historiador argentino de libros que tienen que ver con personajes de nuestra historia con la historia de la deuda externa en definitiva con lo que es la línea histórica nacional y popular por la cual venimos militando y venimos bregando desde siempre Norberto Galasso, Daniel Galasso tiene el gusto de saludarlo, como le va a un gusto tenerlo en Yo Nación Este País ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bueno un gusto de escuchar Igualmente, digamos con los inconvenientes que tenemos todos limitados por esta cuestión de la cual no podemos decidir y tenemos que atenernos a lo que nos dicen, por suerte que tenemos a alguien que sepa y que nos dice a qué atenernos Norberto ¿Qué nos pasó? Bueno, esta misma pregunta se la hice a Tito Borón y se la suele hacer a gente que realmente sabe gente que piensa y referente, ¿no? sobre todo como usted del pensamiento nacional y popular Yo digo, ¿qué nos pasó entre aquella postura que teníamos en los 70 de cambiar el mundo como utopía a este descenso a nivel quizá más bajo de luchar o bregar porque el capitalismo sea un poco menos malo ¿Qué nos pasó en el medio para descender tanto al nivel utópico? Bueno, nos pasó que nos descuidamos digamos así tuvimos unos cuantos años de progreso de desarrollo económico de mejoría en la redistribución del ingreso en favor de los sectores populares de una política soberana fuimos ejemplos en el mundo y tratamos en América Latina de la Chicani vincular cada vez más a los distintos países con con Azul de Celac bueno todo esto digamos así entre un momento la crisis del 2008 2009 nos pegó fuertemente la crisis mundial y después nos los digamos digamos probamos en los hechos que el enemigo es muy poderoso y no da un respiro ¿no es cierto? es decir los sectores del privilegio están siempre acechando y cuando se produce por parte de ellos el control de los medios de comunicación prácticamente casi absolutamente salvo un un canal que resistió a la embestida este y bueno se producen pulpos mediáticos que le hacen la cabeza a la gente y esto lo sufrimos gravemente con cuatro años de desastre económico de mentiras tras mentiras la falsa democracia con una justicia completamente degradada la pérdida del valor de esa ley real la pérdida de de muchas conquistas que había logrado la clase trabajadora y bueno y cuando nos estábamos recuperando ahí si tuvimos mala suerte diríamos porque apareció este bichito invisible tan peligroso que ha provocado tantas muertes en el mundo y obligó al gobierno del frente de todos a atender prioritariamente el problema de hacer que los contagios o las muertes fueran lo menos posibles en Argentina cosa que se logró pero no se pudo evitar lo que se ha producido en todo el mundo que es un fuerte deterioro económico y ahora estamos saliendo pienso de esta situación en poco tiempo en pocas semanas pienso que vamos a ir no volviendo hacia atrás inmediatamente pero sino creando las condiciones para poner en práctica los objetivos que nos habían movido en el 2019 a derrotar al Macrismo ¿no? Norberto perdón ¿cómo se recupera el sistema educativo a la universidad y del sistema educativo en general frente a la avanzada de lo que usted marcaba de esta acción mediática que opera sobre sobre el razonamiento de nuestro pueblo ¿no? ¿cómo recupera ¿cómo se recupera para hacer mejor la pregunta ¿se puede recuperar esto y vencer el poder de los medios a través de la universidad de la educación secundaria y extensiaria y universitaria o no universitaria? Bueno la situación esta de la pandemia mundial nos obligó a no poder realizar la tarea que debíamos realizar pero lo fundamental fue que desplazamos el poder era un sector de una mafia diríamos de grandes negociantes vinculados a capital extranjero que endeudaba al país a cifras tremendas y por cortos plazos que indicaban que bueno había que achicar completamente el presupuesto los gastos en educación en salud y todo lo demás y eso obligó a partir de la pandemia a atender las necesidades inmediatas dentro de una cantidad de compañeros de compatriotas que quedaron sin trabajo pymes que se hundieron económicamente por la falta de consumo y bueno yo creo que las situaciones han mejorado en el sentido de que cuando tengamos digamos así la reapertura que vamos a ir gradualmente teniéndola vamos a encontrar en el gobierno un gobierno del Frente Nacional Popular y esto va a permitir empezar a tomar las medidas que se habían previsto inicialmente lo que pasa es que bueno la cosa no es fácil cuando tenés la mayor parte de los medios en contra el desastre de los medios y las influencias de la mentira mucha gente ha quedado probada en las últimas manifestaciones en el Frente al Obelisco donde bueno hay gente que frente a lo que está pasando niega que el virus exista niega que se insista una pandemia cree que todo es un cuento y además está en una situación aprovecha la situación difícil que está pasando muchos compatriotas para una actitud agresiva delicosa este fascista diríamos ¿no? es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que si recurrimos a las encuestas el gobierno tiene a pesar de la política que ha tenido que alejar porque no ha tenido otra solución cuenta con el apoyo de la mayor parte más de lo que ganó las elecciones ¿no? porque la gente se da cuenta en la propia experiencia ha quedado al destudo por ejemplo que el virus mata pero mata desigualmente porque la desigualdad social salió a a flor de luz entre la provincia de Buenos Aires la ciudad de Buenos Aires y el resto del país entonces yo creo que estamos en condiciones de recuperar la economía y recuperar una política a favor de los sectores populares ¿no? Ojalá así sea todos esperamos lo mismo yendo a lo histórico Norberto si me ocurría siempre pensé digo Mauricio Macri y Juan Selman ¿tienen algo que ver? bueno son distintas las cosas en realidad ¿no? son distintas las cosas porque lo de Macri es una cosa que no tiene precedentes no tiene precedentes porque yo recuerdo que un economista amigo de Jorge 20 lamentablemente ha decidido hace un tiempo cuando el presidente del gobierno de Macri me decía esto es una mafia y esto es una mafia porque en realidad bajo todos los aspectos se produjo un deterioro nunca la justicia llegó a extremos tales de tener una organización para institucional al lado de las instituciones al lado de la justicia con el propósito de investigar a parientes del presidente por ejemplo e investigar a periodistas tomar a periodistas posesionarse de la cabeza o de la palabra de periodistas de tal modo como lo logró el gobierno de Macri ¿no? lo de Juan Selman fue una crisis mundial que afectó gravemente a un partido que estaba en declinación porque Juárez Selman había hecho una buena política en el gobierno de Córdoba por ejemplo hizo una cosa distinta la crisis se envolvió a todos se produce un enfrentamiento que afecta incluso a la naciente oligarquía argentina ¿no? si uno ve las firmas que iban contra el gobierno denunciando la política de Juárez Selman aparece Martínez de Osa aparece Mitre aparece no es lo mismo que esto esto es una cosa dirigida por sectores de privilegio para redistribuir el ingreso para revertir todas las conquistas que le habían donado hace 12 años 2003 en adelante hasta el 2015 y con una carga de mentiras de mitos ¿no es cierto? toda la persecución que se hizo a Cristina por ejemplo lo que se le endosó a Cristina que para mucha gente cree que es verdad todos los juicios que se le hicieron y tipos que se mantienen en la justicia que también es difícil de un día para otro sacarlos si no ya tiene normas constitucionales así que es mucho más grave mucho más profundo y bueno espero que la semana próxima o la otra semana tengamos un principio de de solución con respecto a un mejoramiento de las condiciones de la de la cuarentena y que al mismo tiempo lo debemos negociar un un arreglo de la deuda externa que está manejando Martín Gumpán con mucho criterio de tal modo que podamos iniciar retomar las mejores épocas de la Argentina para encauzarla por un por un camino que perdimos lamentablemente piensen ahora Norberto el mito del libre comercio sigue tan vigente como como cuando estuvo grabado en las lanzas que fueron a agredir a nuestros hermanos Paraguayo de la mano de la tribulanza en función del libre del mito del libre comercio sigue tan vigente como entonces si pero hay un sector de la de la sociedad argentina que está poco politizado que no se informa necesariamente vos habrás asistido posiblemente por televisión cuando una en una de estas reuniones de los grupos que convoca el pro el macrismo una señora muy mayor gritaba no quiero ser Valenzuela y un periodista se la acercó y le dijo no señora usted que quiere decir Venezuela no no quiero decir que no quiero ser Valenzuela no tenía la más mínima idea pobre mujer una mujer que que ha sido beneficiada por la política social del peronismo seguramente jubilada y este o con alguna ayuda social que percibe y que sin embargo sale a a a militar y a levantar su voz en contra una cosa que no sabe lo que pasa no solo no sabe lo que pasa en Venezuela sino que no sabe que es Venezuela donde le están hablando así que hay un sector que la política no le ha interesado mayormente y que en cambio ha sido influenciado por los medios poderosos es decir la mayor parte de los periodistas famosos de la Argentina han dicho las mentiras más abiertas o han dejado de informar las cosas como como son y bueno y entonces todos los negociados de Macri hay gente que no no está al tanto todavía recién ahora está estando al tanto de los espigas del espionaje ¿no? todo esto digamos no lo pueden ocultar y los sectores más politizados van comprendiendo aclarándose y los menos politizados también aclarándose en qué manos hemos estado ¿no? la prueba está es que la oposición no existe el número porque hacen una movilización y juntan 3 o 4 mil personas y lo único que saben es agredir nada más y maldecir y amenazar nada más pero no no tienen un plan de nada no ofrecen un plan alternativo ¿no? así que yo creo que se encuentran recuperarnos ¿no? tengo confianza en ese sentido yo también cuando le hablaba a Norberto del tema educativo compré hace un tiempo un libro que se usa en Cuba para la formación de los jóvenes en la educación secundaria y sabe que me llamó la atención me dio dos emociones me dio bronca por un lado pero por otro lado me dio ternura esta es la sensación que sentí al poder observar en ese libro que se va pasando de mano en mano porque creo que está impreso en la época de los 90 donde volvieron a sufrir las escuelas de la crisis de bloqueo me daba ternura que hechos de la historia de Latinoamérica y Argentina estén presentes en ese libro de otra nación que quiere ese libro en definitiva y no en los nuestros por eso hablaba yo de cómo derrojamos al colonialismo cultural cómo descolonizamos es el tema ¿no? si yo creo que en ese tema tenemos también que hacer una autocrítica dentro del campo nacional y popular si vos especificas con detenimiento este ha habido un olvido en las filas del campo nacional y popular y han crecido algunas figuras desconocidas que bueno está bien que se incorporen al campo nacional y popular pero no se no se no se recuerda figuras como William Cook como Hernández Arregui como Scalabini Jauretchi con sus dichos campechanos ha logrado fíjese que los periodistas en general a veces no mencionan como el otro día en el programa del Gato Silvestre mencionaban a Jauretchi con respecto a que los privilegiados cuando luchan luchan con odio porque pierden privilegios y en vez los sectores populares luchan por conquistas y lo hacen alegremente ¿no? así es Jauretchi decía siempre esto pero en general hemos publicado cosas hemos dado conferencias pero no hemos a veces obtenido los logrado horadar la la muralla de que tienen los privilegiados porque claro tener un vos y yo podríamos tener un canal pero no tenemos un canal para tener un canal de selección hay que tener dinero entonces la Casa Dominante en ese sentido cuando se habla del clasismo por ejemplo y se imputa a ciertos sectores del peronismo de izquierda que son clasistas en realidad la única clase clasista que tiene una clara conciencia de sus intereses es la oligarquía entonces ellos se han ocupado de controlar los medios de comunicación y se han ocupado de tener periodistas a su servicio también entonces con esto han logrado que los sectores medios que la clase media sabemos especialmente la clase media porteña que tiene una historia de gran influencia de la nación y la prensa desde los viejos tiempos la nación todavía sigue teniendo cierta influencia ¿no? siempre mirando hacia lo novedoso siempre mirando hacia el otro lado del Atlántico ¿no? han logrado conquistarla hasta alcanzar este que tuvieron las últimas elecciones un 40% ¿no? que ahora lo ha perdido ya gran parte de ese 40% debe tener ahora un 20% porque ya todo el desarrollo del gobierno de Alberto este no revela que se hace lo mejor posible dentro de una situación dificilísima ¿no? entonces en sectores que se van dando cuenta de que de que no ni Patria Budich ni Pichetto son figuras como para gobernar el país este ninguno de ellos y menos este Macri que supongo yo que ya ha pasado la historia ¿no? Usted logra a alguien que para mí es de lectura permanente yo creo que la mente una de las mentes más lúcidas del movimiento nacional y popular como John William Cook y me remití automáticamente algo que yo también nunca dejo de leer y más en función de lo que decía usted respecto de la influencia de los medios y si uno se pone a analizar como usted sé que la conoce la intervención en el ámbito legislativo en el año 51 de John William Cook cuando se expropia a diario de la prensa digo ahí tenemos todos los fundamentos ideológicos yo no sé si para linealmente expropiar a Clarín y a la nación pero si para tener una consideración del enemigo qué significan esos medios yo soy a quién representa y a qué interés se juega yo sé que parecerá una verdad pero en función de lo que usted decía coincido a mucha gente se le ha lavado la cabeza para que esto no no pere en esa dirección y para completar el concepto que me interesa su opinión pero si esto lo pudimos hacer nosotros si nosotros pudimos nacionalizar el comercio exterior si pudimos nacionalizar la banca para el IAPI para con el tema del comercio exterior pudimos nacionalizar los servicios públicos hoy me cuento y usted también miramos el esquema de los niños de los servicios públicos tan en mano extranjera como en el 30 ahora esta bandera la llevó a cabo el peronismo qué es lo que haga que hoy esto no sea viable si nosotros mismos la pusimos en práctica nos estamos negando es una negación de la identidad si uno observa los mejores gobiernos de Argentina evidentemente es el gobierno del 45 1535 que llevó adelante Perón y el gobierno del quitarismo fuera de toda duda especialmente en la disandución del ingreso ha habido un recupero en el caso del peronismo se ha dejado pasar largamente el 50% del ingreso nacional en favor de los sectores populares ahora hemos descuidado quizás eso porque bueno apenas se habló algo de expropiación con respecto a Vicentín parece que se viva el mundo abajo y en realidad como decís vos la prensa era un diario del latinoamericano ahí tenía todas las asociaciones de la americana de prensa yo recuerdo que en aquel tiempo un tío mío le decía a mi viejo no se va a meter con la prensa porque es un poder que está conexión a la frontera cuando fue que salió a hacerlo lo hizo en cambio hoy tenemos una situación muy difícil en el futuro y lo practican es que lo único que logramos es por este periodo de el canal C5N que también lo quisieron tomar y convertirlo en un elemento más de defensa del matrismo y ahí fracasaron pero es cierto que cuando uno se da cuenta por ejemplo la importancia de la nacionalización del comercio exterior especialmente viendo las trapizondas que ha hecho la gente de Vicentín o la nacionalización de los expósitos bancarios viendo las utilidades tremendas que consiguieron los bancos con tasas de interés del 80% tremendas bueno comprende que tenemos muchas razones y experiencias a favor para que poder aislar a los sectores del privilegio para que los hombres y mujeres de clase media entiendan que deben estar cercanos a la clase trabajadora y no caer en las mentiras racistas de calificarlos denigratoriamente o de ociosos de vagabundos de negros como se les dice y otras barbaridades que en la clase media han logrado influir de los medios y algunos intelectuales que no son muchos pero son esos que a veces firman solicitadas justificando a los sectores del privilegio pero bueno eso hay que seguir esa lucha creo que la radio donde vamos a ir a más es una de las expresiones justamente de esa lucha Norberto yo tengo una no digo una teoría pero una presunción histórica si se quiere respecto de la evolución del peronismo yo creo que y esto es lo que opino siempre y lo sostengo que a partir de la renovación peronista de los 80 nuestro movimiento se ha lavado un poco en el sentido de que para mí la renovación no sé qué opinar usted implicó este lavado de cara ante la sociedad no vieron que ya nosotros no somos los morochos vieron que nosotros ya estamos insertos en el en el sistema democrático que ya dejamos de lado algunas cuestiones de plantear la política en términos de enemigo amigo teniendo como centro de discusión las políticas nacionales y a la nación misma y si no fiquémonos digo yo donde terminaron los referentes de la de la renovación donde está Grosso empleado de Macri usted lo sabe de IECSA alguna vez alguna vez rosqueando con el padre que lo apoyaba en la candidatura que no lo apoyó donde está Tomas donde está Manzano digo esto como lo ve usted Norberto bueno yo he sufrido experiencias hubo unas épocas que salía una revista expresión de la juventud periodista que estaba financiada por por el dinero que traía la gente de Patricia Bullrich este yo intervino incluso en la inauguración de una unidad básica en la calle organizada por sectores afines a Patricia Bullrich y lo mismo durante mucho tiempo hemos considerado que Pichetto era un hombre del campo popular fueron errores o como decís vos en todo frente muy amplio es cierto que para enfrentar los otros en el privilegio necesitaba tener un frente amplio pero ese frente amplio bueno dio lugar a todas las privatizaciones que hizo Menem por ejemplo a toda la política de Cavallo este y bueno y todo eso en su momento eran muchos que bueno por por ortodoxia o por disciplina partidaria justificaron muchas cosas ¿no? este lo que hay que tratar es de de visualizar un un pensamiento y entender que el verdadero peronismo es el del 45 en adelante con todas las digamos contradicciones que pudo tener el hecho de tener una deuda externa cero que algunos jóvenes peronistas no saben realmente que el país tuvo deuda externa cero y declaró su independencia económica perón en el año 47 48 este bueno esto es una y lo mismo el poder que alcanzaron los sindicatos en ese momento y como decías bueno ya en el comercio exterior una política latinoamericana como fue la ABC Argentina Bras y Chile hay todos unos antecedentes que permiten correlacionar el mejor nivel de vida de la sociedad argentina de su mayoría con una serie de medidas que son las medidas que están en contra del neoliberalismo sin embargo bueno nos encontramos con que muchas dirigentes y encuadros del del pro provenían del peronismo ya sea porque ahí encontraban el lugar ya sea porque Mauricio expresaba a los sectores más poderosos que le sobraba a Guita para convencer gente especialmente periodistas hay muchos sectores que generalmente para evitar la la división del campo nacional no se ha existido en una autocrítica que debió hacerse ¿viste? ¿por qué vivimos ese periodo en Meremí con una política antinacional tendríamos que preguntarnos por qué ¿no es cierto? bueno pero a veces este todo eso al no haber una autocrítica entonces van desapareciendo las afirmaciones drásticas de Jauretche en ese sentido de Hernández Arregui por ejemplo hubo figuras muy importantes del sindicalismo como fue de Arreino Fernández como fue este este muchacho de farmacia Raimundo Hongaro Raimundo Hongaro con las secretarias argentinas por ejemplo es una historia muy rica esta historia de los trabajadores y generalmente cuando uno habla del sindicato del sector de clase media creen que porque encuentran un sindicalista que a veces tiene una mala historia descalifican el sindicalismo cuando en realidad el empleado contra la gente de la clase media tiene su única defensa en el sindicato pero bueno se da cuenta como tiene una experiencia hay sindicalistas buenos y malos como hay médicos buenos y malos como hay abogados buenos y malos no se puede generalizar en tres sentidos sino tomar los los avances importantes de los programas de Huerta Grande de la Falda de la CGTA que vos mencionas entonces hay mucho por decir si aún no lo dejan decir ahora este si las dificultades son porque este el capital más extranjerizado que predomina en los medios de comunicación eso es muy peligroso y eso no hay que enfrentar ¿no? sí me vienen a la a la a la mente dos cuestiones aquello primero la que aquella aquella sentencia de John Williakuk ¿no es cierto? cuando decía que cuando uno se pregunta ¿qué pasa con la lucha de los 70? ¿qué pasó con la lucha de los 30? ¿qué pasó con la resistencia? decía John Williakuk como ustedes no saben que todo eso va a ser redimido el día de la de la victoria final pero por otro lado me parece que lo que no hizo el peronismo lo que no hicimos es mantener una mística y si es una mística revolucionaria esto no puede caminar en el sentido como usted lo marcaba me parece que el déficit está en la formación de cuadros justamente hoy un joven no entiende no sabe quién fue Raimundo Ongaro en el espejo donde mirarse no sabe quién fue Hernández Arregui o John Williakuk o Manuel Ugarte es decir eso sí esto de la argentinidad o del pensamiento nacional lo desconoce esto en esto se ha transformado y me hago cargo de lo que digo algunas unidades básicas ¿cuántas fichas tenés? yo tengo 10 dame 10 que lo cargo punto la formación ideológica de cuadros la han dejado de lado no sé si coincide sí evidentemente cada unidad básica debería ser un foco de resistencia ideológica a lo que dicen todos los días Clarín la nación TN este de América todos los canales a los C5N y un rechazo una resistencia a todos esos mitos y fábulas que se emiten permanentemente si cada unidad básica generara por semana un documento refutando las afirmaciones que durante esa semana hicieron los medios de comunicación se abriría todo un panorama distinto a mucha gente pero cuando no esto no se produce no se produce únicamente para las elecciones que empieza a moverse para distribuir boletas y todo esto entonces la lucha ideológica queda un poco bastante resentida y entonces claro el hombre que no profundiza o la mujer que no profundiza o el joven que tiene ganas de que las cosas cambien bueno caen en las cosas increíbles que decían la otra vez en Plaza de Mayo o exaltando a mi ley por ejemplo o exaltando a grupos que son pronazis y cosas que no tienen ningún asidero ni tienen asidero ni los perciben ni les llama la atención a los sectores más populares entonces bueno hay un un déficit en ese terreno que bueno en la época de la resistencia del 55 en adelante por ejemplo era otra cosa ahora yo creo que se ha advertido que el hecho de no avanzar en ese terreno de no hacer la resistencia de vida en ese terreno provoca que un sector como el de Macri controle el poder y controle el poder y bueno y durante cuatro años sale el desastre que hizo nos endeude nos destruye la industria nos destruye las pequeñas medianas empresas y te derechos a los trabajadores bueno eso no puede producirse nuevamente porque al ir aclarándose esto de la pandemia que no se va a resolver de un día para otro pero va a permitir ir abriendo las puertas a las conversaciones a las charlas y al debate nosotros tenemos que hacer un debate muy claro de todo lo que ha pasado en estos años que ha sido tremendo lo vamos a hacer creo estoy casi seguro que es así yo planteaba Norberto en el programa dos programas atrás me ocupé de un tema que fue el Consejo Nacional de Postguerra digo que es el antecesor usted lo sabe bien de de IAPI por ejemplo la Argentina se puso a pensar a través de militares y generalmente sobre todo pero con sentido nacional usted lo sabe bien como iba a encontrar a la Argentina parada después de la Segunda Guerra Mundial si lo dijo bien claro que no no va a pasar de nuevo que nos vayan a hacer pagar como hicieron con la Primera Guerra que nos hagan pagar de nuevo la Segunda Guerra Mundial ahora llámelo como usted quiera yo planteaba no hay una necesidad de un nuevo Consejo post pandemia digo en función del mundo que viene y que es tan potable a revisar nuevamente por suerte el rol de los Estados Nacionales la distribución del ingreso las consecuencias hasta de la pobreza digo no sería viable si yo creo que se va a dar de un modo u otro a lo mejor con otro nombre pero en general los grandes desastres las grandes guerras provocan en los pueblos la necesidad de comprender que si murió en esas guerras y en esto que es una especie de guerra afrontaba un enemigo invisible si ha muerto y ha sido contagiado y le ha pasado mal muchísima gente no es para volver a las situaciones de desigualdad social de discriminación social de hambre ahora se ha quedado muy bien claro que muchísima gente no pudo resistir toda esta situación porque bueno se les decía que se lavaran las manos en lugares donde no había agua entonces bueno toda esta realidad de la pobreza que es una pobreza cercana del 40% o más ahora quiere decir que casi la mitad de la población de la Argentina está recibiendo ingresos inferiores al salario mínimo entonces eso obliga con el planteo no tiene sentido que al terminar al ir terminando periodos como este salgan a hablar salgan a hablar todavía a alguien a favor del libre mercado y que el mercado este bueno eso me lo decían a mí en la facultad pero ya era increíble en esa época me queda una mentira ¿no? así que bueno esto la intervención del Estado que son muy importantes y ha permitido a la Argentina que tuviéramos un bajo número de muertos en relación al resto de los casi todos los países ¿no? indica esa intervención del Estado que es muy necesaria y si no interviene el Estado intervienen las grandes empresas que eso creo que Cristina Fernández en una reunión de Naciones Unidas reiteró como una de los planteos iniciales de Jauretche no hay economía libre la economía es la maneja del Estado o la maneja de los grandes monopolios entonces entre una cosa y otra evidentemente solo la intervención del Estado en manos del Poder Popular es lo que puede asegurar que se tenga en cuenta se combata el alza de precios se combata la evasión fiscal se aplican impuestos a los sectores más ricos como el IVA que lo pagamos todo y es uno de los principales ingresos que tiene el Estado entonces necesariamente ahí va a haber un replanteo en ese replanteo debemos que tratar de influir decididamente para encauzar a la Argentina por un rumbo distinto del que se ha vivido bajo el macrismo en lo cultural Norberto pensaba digo lo cultural es lo que obviamente lo que contiene todo hasta la política pero digo siempre me llamó la atención una anécdota y me pone triste reflejando esto en el sentido que alguna vez alguien me contó que en un local de venta de discos fue alguien a preguntar a quien atendía donde podía encontrar una obra un álbum del Cuchi y el vendedor le dijo o la vendedora que vaya a la batea de Cubia esta distorsión que no se nota tanto yo esta es mi teoría ¿no? a través de lo que uno puede haber observado digo el Santiago del Estero un joven puede ir a bailar a un boliche como va un joven del Rosario Gran Rosario de la zona de la Gran Córdoba pero también puede bailar una chacarera y decir conoce sus raíces conoce sus origen cosa que me parece que en los grandes núcleos urbanos esto se ha perdido y conforme el núcleo cultural que contiene a esta degradación de la política ¿no? sí, sí, sí por supuesto eso es una cuestión que se produce en todo el mundo cada vez es más común que se utilicen palabras norteamericanas ahora los que corren en las plazas no son corredores son runners sí bueno utilizar el inglés comúnmente los diputados incluso a veces dicen ok a la presidenta de la Cámara y bueno todo eso forma parte de una política antinacional que bueno hay que tratar de combatir y hay que tratar de difundir esa figura como fue Leonardo Fabio como fue a pesar de que sus errores políticos lo fue Atahualpa Yupanqui que era una expresión auténticamente nacional latinoamericana ¿no? y bueno eso es una tarea que tenemos que hacer yo no digo que los chicos bailen lo que quieran pero que conozcan por lo menos todo lo que ha surgido en el propio país que son los poetas como un romance como dice como un castillo y bueno eso es una lucha hay que seguir hay que seguirla y hay que seguirla continuamente y persistentemente ¿no? es decir la posibilidad de por eso estoy muy contento de que haya un programa en tus manos en una radio que está a favor del pueblo porque esto tiene mucha significación si no hay una cantidad de argentinos que ven entretenimiento ven pavadas por televisión o ven series este truculentas o series norteamericanas bueno toda esa influencia hay que combatirla ¿no? y entonces este es lo que humildemente estamos tratando de hacer con este diario sí 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 obviamente pero digo qué difícil ¿no? ayer lo estaba hablando en casa qué difícil es este volver para decirlo de alguna manera a la categoría de ciudadano y dejar de lado la categoría consumidor ¿no? que es el PRIM cuando se están mirando las multinacionales que en muchas instancias se 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 conozcan en instancias supranacionales ¿no? o sea por encima de los estados obviamente sin querer la regulación y resolviendo la naturaleza por supuesto estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y la importancia que tiene en estos momentos ¿no? este que se recupere una óptica nacional y que se recupere un conocimiento de la verdad de la historia que se recupere el conocimiento de cuáles fueron los gobiernos más importantes que gobernaron para el pueblo y cuáles fueron los indecisos y los traidores de qué manera se produjo la entrega qué fue el empecé que fue el endeudamiento que hizo el pancrimo bueno todo esto hay que ponerlo de relieve y de una manera continua y esto es lo que tenemos que hacer y bueno tenemos que multiplicarlo de cualquier manera entrando en un debate profundo de las cuestiones ¿no? evitando digamos así las fábulas ahora que son persistentes uno escucha muchos periodistas ni que hablar nos encontramos con periodistas que teníamos información gracias a a la agencia federal de investigación del propio gobierno que investigaba a los políticos investigaba a los periodistas y a determinados periodistas le daban toda toda la información para que torcida el pensamiento real y común que debe tener un argentino ¿no? pero bueno eso quedó atrás por suerte con las elecciones de octubre del año pasado lamentablemente la pandemia nos obliga a esta cuarentena a aislarnos y a privilegiar digamos la lucha sanitaria sustancialmente y nos joroba y deteriora nuestra economía cosa que también es un problema pero tenemos que mantener esa lucha cultural con la cultura nacional latinoamericana de una manera permanente en materia de el nombre de las calles que todavía existen algunas que no se le ha podido cambiar en nombre de los consejos dados por algunos periodistas en las orientaciones equivocadas erróneas la información la falta de información a veces es desinformación a veces es la falsedad de la información esto todo esto ustedes los oyentes de de tu programa lo que dicen seguramente lo que aquí es redoblar esfuerzos con la medida que se pueda para tratar de ganar esa batalla cultural que nosotros pensamos en los años de el gobierno del kirchnerismo pensamos que en la medida estaba ganada esa batalla cultural evidentemente no es así fue así a veces hablamos únicamente para los que ya conocen la cosa hablamos para los compañeros nuestros y hay que hablar para los adversarios y los indiferentes y los que están despistados para sumarlos a una caravana popular que nos lleve a un cambio profundo de la Argentina y de Latinoamérica seguro y respecto de lo que decía usted de la topolínea de la ciudad de Buenos Aires bien clarito tenemos una plazoleta una plazoleta acerca de retiro que se llama Miguel Ángel Zabal Ortiz y no tenemos una calle entre tantos patriotas latinoamericanos una calle que se llama Fidel Castro por ejemplo por ejemplo eso es evidente es evidente y todo eso es que ir cambiándolo todo depende de la relación de fuerza que tengamos si el campo nacional y popular se robustece en sus planteos se robustece en su concepción que tiene de la Argentina y del mundo como lo ha tenido en algunas oportunidades vamos a poder dar un cambio muy importante especialmente para los jóvenes que a veces se dejan influir no le dan importancia a determinadas cosas y dicen ah este es Abar Ortiz quien será no saben hay que enseñar de que se escapó después de de haber volvido a la Plaza de Mayo y se fueron a Uruguay y él iba a uno de los aviones pero bueno hay que difundir la verdad ese es el asunto es parte de la de la tarea Norberto ha sido un enorme gusto para mí y un motivo de ilustración permanente escucharlo este y de formación cuando quieran llamarme yo estoy acá este por ahora estoy permanentemente en un lado además estoy por cumplir 84 así que no puedo darme el lujo de salir a decir nada pero acá estoy con el tubo del teléfono a disposición para cuando quieran conversar de esta forma de enriquecernos reciprocamente porque en toda la conversación aprendemos todos y nos ubicamos cada vez mejor para para el futuro obviamente cuidémonos y obviamente que si usted me permite lo voy a volver a convocar para seguir hablando de estas cosas que nos apasionan así que muchas gracias por estar en nuestro programa yo te agradezco y te mando un fuerte abrazo y lo mismo para los tus oyentes igualmente para usted muchas gracias si señor hasta la próxima será gracias